He despertado como todos los días, pero hoy diría que es diferente, que la soledad es la más hermosa compañera, que la soledad y yo nos hemos comprendido. Ha llegado a entenderme y yo ella, a tal grado de enamorarme de mí mismo, y dejar al lado a la chica de anteojos. Los días más plomos son los más coloridos, tal vez sea daltónico, pero esta vez sonrío, porque lo siento, porque lo percibo. Bien, el saludo muy atento a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal en línea de Grupo Corporativo El Norte, también que nos siguen a través de nuestro portal digital, elnorte.es, también en Instagram y también en Twitter, nos encuentran como El Norte a Diario. En esta oportunidad nos encontramos con Jordan Rosero, él es un joven escritor y barreño, y pues nos va a contar un poco de una invitación, él es invitado exclusivo, invitado especial, para la Feria Nacional del Libro, que se está desarrollando de manera telemática, de manera virtual, en Perú. Sin embargo, él estará en representación de Ecuador, pues, leyendo algunos de sus escritos, algunos de sus poemas, pues, él es poeta, y precisamente vamos a conversar sobre un poco su trayectoria, la trayectoria que Jordan ha tenido en este ámbito. Bienvenido, Jordan, ¿cómo has estado? Cuéntanos, ¿cómo es esto de la participación en Perú? Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Gracias por darme la oportunidad. Muy agradecido también por mis escritos. Gracias a ellos he llegado a mucho más lejos, más lejos del Ecuador, de Ibarra, especialmente. He llegado hasta Perú a la convocatoria de la Feria del Libro. Bueno, aunque no sea presencial, es virtual. Eso es algo muy, algo imaginable que a mi edad, ya que tengo 19 años, nunca podía haber logrado. Así es, Jordan. Y bueno, les cuento un poco que, conversando con Jordan, él empezó a subir sus videos en esta cuarentena. Ella escribía, escribe desde los 15 años de lo que nos contaba Extra Micrófonos, pero en esta cuarentena empezó a subir sus poesías en YouTube, y es precisamente por ahí, es en donde le encuentran en Perú, pues, y le hacen esta invitación. Pero cuéntanos, ¿cuándo empezó este gusto por la poesía? ¿Cómo tú te iniciaste en la poesía? Especialmente desde el colegio, mis profesores. Dices que me escucha mi profesora del colegio, en el Teodoro. Teodoro, entonces, seguramente te escuchó, ¿ah? Ajá. Ahí empecé a descubrir las letras, la poesía, los poetas de aquí, de Ecuador, y del mundo. Empecé a leerlos, y ahí me llegó mucho la atención de escribir mis propios poemas, de descubrir ese mundo. ¿Tienes algún poeta que te haya inspirado de pronto, Jordan? Al que tú leíste y dijiste, quiero también ser poeta. Quien me inspiró es Mario Benedetti. Él ha sido mi gran inspiración. Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue la invitación? ¿Cómo te llegó? ¿Se contactaron contigo? ¿Cómo estás preparándote para esa participación virtual? Como me pueden encontrar ahí en las redes sociales, me han encontrado. Como está ahí mi número, me escribieron por WhatsApp. Y me dijeron, si es que quiero participar, que tengo unos lindos poemas. Y yo, gustoso. Sí, cuéntanos, ¿cuántos poemas has escrito desde los 15 años? ¿Los has contado de pronto? Por lo que sé, no les he contado, pero tengo como unos, si ha de ser, unos más de 30 poemas. ¿Has tenido también las ganas o has encontrado alguna persona que quiera apoyarte a escribir tu primer libro? ¿O ya tienes escrito de pronto algún libro? ¿Cómo ha sido también tu participación? ¿Qué han dicho otras personas al escucharte? Que actualmente no tengo mi libro, porque no tengo el presupuesto, pero estoy a mi futuro realizar mi propio libro. Listo, vamos a escuchar. Queremos pedirle a Jordan que nos lea uno de sus poemas, de pronto el que más le ha inspirado, o de pronto un fragmento con el cual vas a participar en Perú, ¿no? Ojo, no todo, porque queremos invitar a los ibarreños a que respalden y sigan de cerca a Jordan Rosero, pues no se olviden, el sábado 1 de agosto a las 12 y 15 pm, pues estará presentando Jordan Rosero a través de Facebook y a través de YouTube. Ustedes pueden encontrar como Feria Virtual del Libro Perú en el Facebook, y ahí pues está ya el nombre como invitado especial de este ibarreño. Pues así es que vamos a escuchar un fragmento de uno de sus poemas de Jordan Rosero. Este poema lo titulo Nuestro amor matemático. Nuestro amor matemático se ha resuelto en ecuaciones, como tu seno al cuadrado y yo coseno al cuadrado. Nos sumamos y seremos uno solo, uno solo sumamos nuestra amistad, restando el rigor al cubo elevado está mi atracción por tu voz. ¿Cuál es tu mensaje final, Jordan, ya para despedirnos? Muchas gracias a todos, muchas gracias a Diario El Norte por darme la oportunidad de crecer, de llegar a más personas con mi poesía, pero muchas gracias. Que te vayas súper bien en ese recital de poesía virtual en la Feria del Libro de Perú. Muchas gracias a Jordan Rosero, muchas gracias a las personas que han seguido esta entrevista, y pues les invitamos a que continúen con nosotros, nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y también que visiten nuestra página elnorte.es. Gracias, Jordan, hasta una próxima oportunidad. Gracias, igualmente.